Vamos a hablar del Barça. El Barça se va a formar en 1956, el 15 de abril. ¿Algú va a borrar el Barça? ¿Qué ha hecho la mano? Contra el Sporting de Gijón, que van a ver los preguntas, y el portero cuando va a marcar la ruptilla se va a quedar encima. Y le va a hacer una vaserina. Y ya hemos jugado dos del Barça con Víctor Valdez, Pinto, Daniel Alves, Luchón, Piqué, Iniesta, Xavi, Adriano, Messi, Pedro y Villa. Y ya hemos mes. Y los pituitos del Barça son David Villa y Lionel Messi, que dicen Lionel Messi porque marca tantos gols. Y los jugadores que ha jugado contra el Madrid han ganado muchos jugadores. Por ejemplo esta temporada a la primera vuelta va a ganar, sincero, al Real Madrid. Y Piqué va a enseñar la maneta. Y contra el... ¿Contra ese clase? ¿No? ¿Contra el que va a ganar? ¿Cuántos gols? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Contra el Xacta Argonest va a ganar 0-1 ahí. Que el Messi va a fer un fallo muy gordo, pero va a hacer una jugada muy buena. La jugada muy buena es que va a marcar un gol muy difícil. Y la mala que estaba delante del portero va a ser la para. Y en el partido de volta van quedar 5-0 y con Ikeita va a hacer un doble. Y en ese partido que va a marcar un día pequeño, el partido también va a celebrar el gol en el que va a ser Shakira el 2 de febrero y la final. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.